No podemos permitir que ese tóxico gobierno en la Federación que tenemos actualmente permita que el ciudadano cargue con este tipo de impuestos, cuyo final no se tiene claro que en 2015 fueron recaudados 105.681 millones de pesos por este concepto, cuyo origen y destino no ha sido explicado. Nosotros como mexicanos merecemos tener un gobierno humano y ciudadano que atienda la realidad del mexicano y sus problemas, que no estamos obligados a pagar por las deficiencias que la Administración Federal tiene. Son hipócritas y creen que son los dueños de la verdad, que no son para nada los santos que se creen. Así es que vamos manejándonos con respeto, pues yo entiendo que están muy hartidos, que les duele que aún cuando han tenido en dos ocasiones la presidencia de la República lo volvieron a perder y la perderon por ineficientes. Entonces, que estén enojados, pero bueno, yo creo que hay que lucharse allá afuera. Yo entiendo que la diputada empezó su campaña, con eso ganó la vez pasada. Lo que pasa es que, quién sabe, si ahora le aguante el temita del impuesto de la gasolina, porque durante todo el año no se había vuelto a acordar hasta el día de hoy que nuevamente va a buscar la reelección. Gracias, diputada. Sí. Se aprobó y hubo un acuerdo, un pacto por México. Ese pacto por México fue firmado por el PRI, por el PAN, por el PRD. Recuérdenlo. Y de ahí viene todo esto, diputada. Las gasolinas nunca van a bajar de precio porque las importamos y luego Pemex todavía las venden. Porque estas gasolinerías que ustedes están liberando aquí, o sea, para que ellos vendan sus gasolinas, se las compran todavía a Pemex, fíjense. ¿A qué precio? Pues a un precio muy elevado. ¿Por qué? Porque son gasolinas importadas, porque tenemos cuatro refinerías paradas. No se vale venir aquí a decir cosas y a envolverse, como dice la diputada, en la bandera. No, 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 no. Eso es lo que está sucediendo, diputados y diputadas. Si no corregimos, no vamos a poder ser un país autosuficiente en materia energética. ¿De qué se trata? De venir aquí a decir que estamos en desacuerdo en que aumenten los precios de la gasolina. Pues no, no solamente es eso. Es en hechos lo que ustedes hacen en el gobierno, en el Congreso de la Unión, sus fracciones parlamentarias, tanto del PRI, del PAN, como de todos. No es posible que sigan ustedes tratando de defender cosas que no es cierto que ustedes defienden. Son cínicos y son sinvergüenzas. El candil de la calle y la oscuridad de su casa. Yo creo que hay que empezar por casa y sobre todo también para tener la lengua alta, hay que tener la cola muy corta. Y en este caso yo creo que, pues bueno, está mucho que desea. Y también quiero comentar, porque escuché dentro de algunas situaciones que en el posicionamiento, ah, cómo les gusta tomar la bandera de educación para ciertas cosas. O sea, todo esto que se podría estar hablando, algo se escuchó de verdad que sea que para el tema de educación y de salud, aquí en el estado de Chihuahua es donde deberían poner los ahorros e implementarlos en las escuelas y dejar de privatizar o intentar privatizar la educación. Dejen de tomar el tema educativo como bandera para cuando les conviene. Y cuando no, dejar a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia en unas condiciones de programas.